Los encargados del tratamiento de los datos personales son figuras que aparecen como terceros entre el titular y los responsables del tratamiento de los datos. Normalmente es usual que se contraten a contadores de manera tercerizada en las empresas, lo mismo que otras figuras o cargos para el manejo de ciertos tipos de tareas. Dentro de estas responsabilidades o deberes que tiene el encargado del tratamiento de datos personales están el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos, es decir, que no pueda ser ningún cometimiento ilegal de abuso o manejo en el tratamiento de datos personales que vaya contrario a la ley nacional, a la ley colombiana y a la ley internacional. El principio de finalidad refiere que debe mantener la misma finalidad para la cual firmó la autorización el titular de los datos personales y no puede saltarse este principio. El principio de libertad está en que él puede utilizar su base de datos, puede utilizar los datos personales a los que tiene acceso y derecho de uso por contratación, pero que la libertad del tercero, del titular de los datos personales, está totalmente dirigida a si quiere o no que este tercero manipule esos datos. En caso tal de que la persona se niegue, puede revocar la autorización al tercero y de esa manera se le respeta su libre decisión. El principio de veracidad o calidad implica que él va a cuidar la calidad de los datos personales que le sean conferidos de tal manera como si fuera él mismo el responsable. El cuido y resguardo que le dé un encargado de tratamiento de datos personales a los datos recibidos por parte del responsable debe ser el mismo o al menos al mismo nivel de exigencia y garantía de calidad para que se verifique que los datos van a ser cuidados como si estuvieran en la casa. La veracidad es que los datos deben permanecer fieles y no deben ser modificados ni alterados de ninguna manera, salvo por el titular, salvo por requerimiento directo del titular. El principio de transparencia implica que cualquier persona, ente de vigilancia y control puede tener acceso a estos registros que pueda llegar a tener el encargado en el momento en que así sea requerido para vigilar que el encargado esté cumpliendo con todos los protocolos de la mejor manera y los esté ejecutando con totales principios de calidad. Principio de acceso y circulación restringida. El acceso y circulación restringida implica que el encargado va a tener acceso a los datos personales y solamente los va a poder manejar o tratar dentro de una restricción de su circulación. Es decir, si a mí me contratan para cuidar los datos o vigilar los datos o las compras realizadas en un supermercado, solamente voy a poder manipular los datos en coherencia con el equipo de tratamiento de datos personales de ese supermercado. Si ya no es un supermercado, sino un banco. Si ya no es un banco, sino una propiedad horizontal. Si ya no es una propiedad horizontal, sino un colegio. La circulación restringida confiere el hecho de que solo puedo hacer tratamiento de datos personales en el límite que me permite esa institución o esa empresa que me contrató como tercero o como encargado para hacer tratamiento de esos datos personales. Principio de seguridad. Todos los datos deben estar cuidados y protegidos. Y el principio de confidencialidad es que debe existir un acuerdo de confidencialidad entre el encargado y el responsable que permita garantizarle al titular que sus datos legalmente están protegidos de manera legal por este acuerdo de confidencialidad en donde se garantiza que el encargado no va a entregar, vender, distribuir, copiar, duplicar las bases de datos o utilizar los datos para un fin diferente del autorizado por el titular. Continuamos con los temas de la ley 1581 de 2012 en este proceso formativo.